Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para hacer una reviep o enseñarles que tal rueda un nuevo teléfono, un nuevo smartphone que ha sacado NGS cuyo nombre es Odisea 500 QHD como veis aquí es un terminal algo distinto con un diseño muy atractivo que me ha asombrado bastante bien, vamos a apartar la cajita y vamos a proceder a el análisis del terminal bien, para empezar decirles que contamos con un terminal que con una pantalla con calidad QHD o sea una resolución máxima de 540 x 960 píxeles que cuenta con una pantalla diagonal de 5 pulgadas con tecnología IPS vamos a encender el terminal para que lo veáis que es una pantalla de alta calidad la cual, bueno, en cuanto a brillo, colores y resolución está bastante conseguida como veis el terminal es en tono blanco, un diseño muy fino y elegante y cuenta con un borde que como podéis ver aquí es de color rojo que le da un toque de distinción y un toque algo juvenil es un teléfono claramente orientado para un público juvenil cuyo precio es lo más atractivo de todo ya que está a la venta o lo podemos conseguir por tan solo 129 euros con IVA incluido un teléfono para iniciarnos en Android que cuenta con un procesador de 4 núcleos concretamente un MKT, o sea un MediaTek 6582M o sea un quad core a 1,2 GHz que no, o sea que nos permite potencia suficiente para rodar casi cualquier aplicación Android cuenta con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria ROM los cuales nos van a quedar 1,44 GB para la instalación de aplicaciones y casi rondando los 5 GB para, o sea, como memoria de almacenamiento interna una memoria de almacenamiento que la podemos aumentar gracias a su soporte a tarjetas microSD de hasta 32 GB ¿qué más? la cámara frontal cuenta con 2 megapíxeles de resolución y la cámara trasera que cuenta con flash LED cuenta con 8 megapíxeles de resolución creo recordar ¿qué más? la pantalla, una de las cosas que tiene muy buena es que cuenta con un ángulo de visión de 178 grados voy a salirme de aquí que estaba haciendo el test de Antutu y bueno, ahora os explicaré como rueda la... o sea, como rueda el terminal en diferentes aplicaciones y bueno, todo el rollo que os suelo contar siempre más que nada es para que todo aquel que esté pensando en comprarse este terminal que sepa, que pueda ver de primera mano, que tal rueda bien, para empezar vamos a hacer alguna fotografía con la cámara para que lo podáis ver vamos a irnos a la cámara clicamos en la cámara y aquí tengo enfocado a mi Android de Andy al cual le vamos a hacer una foto como veis estoy en un lugar poco iluminado pero vais a ver como las fotos salen relativamente bien y una velocidad de procesamiento muy buena ahora salta el flash porque lo tengo en automático voy a hacerle otra más y como veis vamos a pasar a la galería el terminal cuenta con Android puro Android KitKat ahora vamos a ir a los ajustes y os lo enseñaré y como veis las fotos salen bastante bien o sea, tiene una cámara que para el precio del terminal y comparado con otros modelos de origen chino me ha asombrado bastante es una cámara que es muy resultona como veis esta es la que ha salido sin flash e incluso ha salido perfecta ¿qué más? una de las cosas que en principio me había preocupado al probar este terminal es que cuenta con el altavoz como podéis ver aquí en la parte de atrás cosa que al ponerlo apoyado en una mesa o en una superficie nos podría podríamos pensar que podría perder calidad de sonido pero bueno ahora voy a entrar en Youtube para que veáis como la calidad de sonido no se pierde incluso apoyándolo en una mesa en una superficie plana que es lo que da a entender al tener el altavoz en la parte trasera vamos a ir al canal de Andrusis por ejemplo y vamos a visualizar el último vídeo que subimos al canal como veis el sonido es muy bueno ahora voy a subir el sonido otra vez y lo voy a apoyar en la mesa para que veáis que no pierde calidad de sonido ni se tapa el altavoz para tener una fuente de alimentación para cargar nuestros smartphones y tablets en cualquier lugar que nos encontremos y siempre que nos necesitemos bien, una característica de los teléfonos inteligentes como habéis visto al apoyarlo en la mesa lejos de que el altavoz pierda calidad yo creo que incluso ha ganado hasta calidad bien, vamos a ver un poco así de una manera rapidita vamos a irnos a los ajustes de Android y vamos a ver por ejemplo en información del teléfono que cuenta con Android KitKat la versión 4.4.2 como veis aquí contamos con una opción que pone actualización inalámbrica y la cual me ha asombrado muchísimo ya que esta parte en todos los terminales con procesador MediaTek y con Android puro suele estar incluida pero es una parte que prácticamente en ningún terminal de origen chino ni terminales que cuentan con esta caracterización suele servir para nada pero aquí es donde nos ha asombrado más NGS ya que si entramos en actualizaciones inalámbricas vamos a ver como tenemos una versión nueva una versión nueva supongo que será alguna versión con alguna mejora o ajuste de seguridad tal y como por aquí pone que hay algún fix para algún que otro bug y optimiza las funciones del sistema tan solo tendríamos que darle a descargar y se nos descarguía la nueva versión del firmware que sería de 39,74 MB y ha sido publicada el día 10 de diciembre de 2014 bien esto es una buena señal ya que nos asegura de que NGS tiene especial cuidado en mandar actualizaciones de seguridad otra cosa es que estos terminales se vayan a actualizar Android 5.0 Lollipop cosa que ni nos han confirmado de manera oficial ni nos han desmentido aunque yo personalmente creo que será difícil que podamos ver Android Lollipop para estos terminales de precio tan barato ya os digo que lo podemos conseguir por apenas 129 euros con IVA incluido en la propia página web y en el enlace que os voy a dejar bien vamos a seguir con las características del terminal ya os digo que cuenta con Android puro es una versión de Android suficientemente buena y un procesador y una memoria RAM para rodar cualquier aplicación y para un uso diario de cualquier usuario prácticamente un buen terminal para iniciarse en Android y sobre todo orientado ya os he dicho para el público juvenil vamos a abrir por ejemplo Twitter y vais a ver como la velocidad de respuesta del terminal es bueno por lo que se espera de él para aplicaciones sencillas y juegos que no requieran de muchos recursos aunque ya os digo que el procesador MediaTek que lleva de 4 núcleos funciona a la perfección bien habéis visto que hemos abierto Twitter vamos a abrir Facebook y como veis la experiencia de usuario es muy buena la pantalla como os digo tiene un ángulo de visión de 178 grados lo que nos hace que se pueda ver la pantalla desde cualquier posición vámonos como veis estamos viendo Facebook ningún problema vamos a irnos a la pantalla principal os voy a enseñar la puntuación que ha tenido en el test de Antutu aquí la podéis ver que ha conseguido 16.779 puntos más o menos la puntuación del Moto G para hacernos a la idea de lo que tenemos entre mano aunque este terminal ya os digo que cuenta con unos 60 euros de diferencia entre el precio oficial del Moto G vamos a irnos por último a rodar el juego de Angry Beast Go un juego que en muchos terminales de gama alta tiene algún que otro pequeño lag y vamos a ver que tal rueda en este NGS 500QHD vamos a bajar un poco el sonido ya habéis visto que el sonido es francamente bueno y vamos a ver que tal se mueve el juego vamos a empezar una nueva partida es la primera vez que juego en este teléfono al juego este pues ahora para que veáis que es todo no hay ni trampa ni cartón ni lo he probado antes vamos a ver si hace lag si causa lag o no causa lag vamos a empezar con el tutorial vamos a decirle que con el sensor como veis funciona a la perfección no se ralentiza y tenemos una experiencia de juego pues buena un procesador quadcore a 1,2 GHz que tiene que rendir suficientemente bien para jugar a juegos de cierto nivel vamos a seguir con el tutorial y como veis el juego no presenta ningún tipo de lag por lo menos de momento vamos a lanzar al pajarito y como veis no se ralentiza la pantalla ni nada por el estilo le damos al turbo y ya veis que es una experiencia muy buena este juego ya os digo que en otros terminales por ejemplo cuando me compré el LG G2 con su firma original que me venía en principio al instalar Angry Bill Go pues causaba cierto tipo de lag en el proceso del juego no era un lag muy pronunciado pero bueno jodía tener un terminal de última generación acababa de comprar y decía joder el juego causa lag como veis en este vamos a ir ya a la carrera para acabar y como veis va perfectamente bien no vemos que cause ninguna retención ningún lag ninguna frenada en los gráficos y os podéis hacer a la idea de lo que ofrece este terminal ya os digo que es un terminal orientado a un público juvenil por eso el diseño con su borde color blanco y con este borde rojizo en color rojo que le da un toque así desenfadado y juvenil vamos ya os digo que el teléfono a mi en principio me ha sorprendido por su por su por su velocidad de procesamiento y bueno por su por su firmware etcétera etcétera y sobre todo me ha sorprendido mucho su cámara para bien y el único defecto que le podríamos poner es su su batería de 2000 mAh pero que bueno para un uso normal un uso medio del terminal sin darle mucha caña nos llega sin problemas al final del día una autonomía de aproximadamente 18 horas con un uso medio ya os digo yo lo uso bastante y las 18 horas me las ha cumplido perfectamente con esta batería de 2000 mAh bien como veis es un terminal que podemos aconsejar y bien ahora con por ejemplo con la nueva actualización de Google Now tenemos asegurado que el comando de OK Google nos va a funcionar desde cualquier pantalla como veis aquí ya se ha activado nos está escuchando vamos a salir y desde cualquier pantalla veis como tenemos acceso OK Google esto lo conseguís instalando la aplicación búsqueda de Google que la tenemos por aquí si la encuentro aquí la aplicación búsqueda de Google que es Google Now y desde los ajustes nos vamos a la parte donde pone voz no aquí no que me he equivocado a la parte donde pone voz y donde pone detección de OK Google aquí podemos marcar desde la aplicación de Google o desde cualquier pantalla y es una nueva funcionalidad que viene muy bien para esta clase de terminales no tener que por ejemplo instalar un launcher predeterminado para que nos vaya esa función ya vemos como desde el launcher original que trae instalado ONGS que es un launcher muy clásico muy estilo stock nos va a dar la funcionalidad de OK Google Google ¡Suscríbete al canal! Gracias.